Mi, mi, no sé si preocupación era que la gente le agrade el tema, porque encima era, tenía que ser parecido al anterior, ¿no? A tres días de lanzamiento del divertido videoclip del rap de Gringo Atrasador 2, se ha convertido en tendencia en redes sociales, se ubica en el puesto 4 en YouTube, y ha logrado medio millón de vistas hasta el momento. Una gran satisfacción para su creador, Erick Lera. No, imagínate, no, no, este, yo más que nada, mi, mi, no sé si preocupación era que la gente le agrade el tema, porque encima era, tenía que ser parecido al anterior, ¿no? Este, el otro ya es icónico, o sea, yo en mis conciertos, en todas partes la gente lo canta y a la gente le vacila, entonces la valla estaba alta. Más que, que tengan, no sé qué cantidad de reproducciones, bueno, sé que está en todas las plataformas, que la gente lo ha replicado y todo está chévere, pero mi preocupación iba por ese lado, que a la gente le agrade, y ver comentarios, ¿no? Y te dije, ahora me van a dar con palo, o cómo va a ser, ¿no? Claro. Porque la responsabilidad era de uno, escribir la canción, hacer la canción, pero estoy contento, satisfecho, porque, o sea, la gente que es hincha de Al Fondo de Sitio, que los seguidores de Al Fondo de Sitio, que entienden de qué va la historia y de qué va la canción, este, han quedado, en la gran mayoría, contentos, ¿no? Sus fieles admiradores ya han creado trends y Eric los comparte en sus redes sociales, promete además uno con su querido hijo Lucas. Visto es que hay gente que ya ha subido videos y por ahí hay unos que son divertidos, hay una pareja que es muy, muy, muy divertida y que estuvo bailando también en distintos partes del mundo, porque se han dado vueltas creo por Europa, por todas partes, y estuvieron haciendo como un challenge de gringo trazador, de la primera versión, y ahora he visto que también han hecho una de la segunda, de la segunda versión, y me ha fascinado, o sea, que yo creo que por ahí va. ¿Quiere hacer también que te etiqueten, no? Claro, que me etiqueten y yo lo subo, o sea, hay gente que ha estado haciéndolo y yo lo comparto, porque me encanta, ¿no? Me encanta que lo hagan y la idea es divertirse, ¿no? Esa es la idea. Ahora falta el tuyo y con Lucas, nada más. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, buena idea. Atrás, atrás, atrás. El regreso de Dalila al Fondo de Sitio pondrá inquieto a Joel, que se trae entre manos el personaje interpretado por Lucecita. ¿Tú qué querías, andar por la hacienda del bien, no puede? No, no se puede, o sea, Dalila viene otra vez ahí a inquietar al muchacho, ¿no? Este, y creo que ella quiere volver, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Hemos estado grabando escenas muy, muy chéveres, no solo divertidas, sino algunas también medias, este, seriales. Ah. Así que eso está, está bueno, tiene que ver, tiene que ver la serie. ¿Qué tal, Lucecita? Han hecho muy buena empatía, ¿no? Desde que ingresó. Sí, sí. Ella tiene muchas ganas de jugar contigo y todo. Sí, de hecho nos llevamos muy bien y también ella pone de lo suyo, ¿no? Es bastante fresca para grabar, ¿no? Así que estamos en el mismo código, ¿no? Entonces nos divertimos un montón, ¿no? O sea, ha entrado como todo el que querés sacar, ¿no? A poner de lo suyo. Exacto. Y por eso es que creo que me gustó y por eso está de vuelta también, ¿no? Y por eso es que creo que me gustó y por eso está de vuelta también.